Me tocó empezar bien duro, vendiendo horchatas en bolsitas como Tupoíos, aquí entre medio de los carros, ahí esperando los cruces del semáforo. Cuando se ponía en verde me tocaba salir corriendo para que me empagaran o para darles el vuelto, esto es un poco mi hermano. Más que todo con apoyo de mi papá, que fue la primera persona que yo le llamé para preguntarle porque cuando yo comencé no tenía nada, ni siquiera termo. Yo le llamé, le pregunté y le dije, papá mira necesito termo, ¿tenés? Me dijo, sí yo tengo, te los presto. Entonces no tenía dinero, hice pan, vendí pan y con lo que vendí de pan me fui hasta donde él a traer los termos. Es que todo asombro, asombro porque no me lo esperaba. Lo llamo para felicitarlo, estoy muy contento de haberlo visto en unos videos, con mucho entusiasmo. Y quiero decirle que es un ejemplo para todos los hondureños. Muchas gracias. También estoy esperando que en las próximas horas me lo visiten Banca Solidaria y otros programas del gobierno que son para apoyar a los emprendedores como usted. Me llamó mucho la atención cuando usted, cuando le preguntaban, bueno y por qué se viste de saco. Bueno, porque así llamo la atención mirando más. Así es que lo felicito, es genial lo que está haciendo, es un ejemplo. Y esto es lo que tenemos que hacer los hondureños. Y nosotros estamos aquí no solamente para felicitarlos, sino también para decirle que lo queremos acompañar para que usted crezca como empresario. Y le enseñe a los jóvenes hondureños, que sé que hay miles, al igual que usted, que esté la ruta de salir adelante. Así que hay que felicitarles. No me lo esperaba, así que fue sorpresa. Me alegró mucho. Lo invito a que venga acá a tomarse una chatilla, ¿verdad? Queremos verlo. Aquí, que queremos verlo. Porque nosotros admiramos el trabajo que él ha hecho. Me dijo que me iban a apoyar, que iban a llegar a buscarme. Pues llegaron. Hemos estado en el trámite ahí, gracias a Dios. Hoy, pues ya casi terminamos con él. De créditos solidarios. Pues me ofrecieron opciones de crédito, ayuda con menos tasas de intereses, para poder invertir y poder crecer un poco más. Pues ahorita, para empezar, 5 mil lempiras. Y al pasar ese, me van a prestar, creo que, no sé si 10 mil o 15 mil. Y después, en el tercer ciclo, son como 20 mil lempiras. Lo primero que quiero es este local que tengo aquí atrás. Estoy contactando a los dueños. Pienso alquilar el local, pagar por adelantado, empezar a trabajar. Y que sea Dios quien siga bendiciendo, Martín.